Reunión de las direcciones de enfermería de los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana con la Consejería de Sanidad. Una apuesta en común de necesidades y propuestas para reforzar el papel de la enfermería en el sistema de salud valenciano. Ella nos ha planteado sus líneas de trabajo y nosotros le hemos planteado nuestra posibilidad de ayudarla. La enfermería tiene que recuperar mucho que ha perdido estos años. Yo estoy en un hospital donde 20 años hasta el mismo director de enfermería y donde las ventanas y las puertas estaban cerradas. Estamos hablando de continuidad de cuidados, de cuidados, de una coordinación exquisita entre primaria y especializada. Plantear eso sin el liderazgo de la enfermería es no entender cómo funciona el sistema sanitario. Entonces nosotros hemos venido a plantearles la necesidad de intensificar ese trabajo. Un cambio de modelo que ilusiona. En el año 95 hubo un cambio de modelo sanitario que, claro, al cabo de 20 años ha sido más que evidente que nos ha mermado toda esa cartera de servicio. Estamos encantados con ver que el modelo sanitario va a cambiar. Un modelo en el que la prevención ocupa un lugar central, aunque desde las direcciones de enfermería se ha recordado la necesidad de aumentar los recursos. Estamos al límite y el personal de enfermería, como realmente es el mayor de todo el volumen de personal de la sanidad, pues es quien más ha sufrido la crisis en los recortes. Por ejemplo, en el hospital de Sagunto no es que estemos a cero de aumento de personal, estamos a menos cero. Y eso quien lo sufre es quien está 24 horas del día en el hospital, que es el personal de enfermería. Hay que trabajar con creatividad, escuchando, con participación, pero que el día a día es complejo y que hay que hacer las cosas mejor que las hacíamos. El colectivo tampoco ha olvidado continuas reivindicaciones de la profesión, como el desarrollo de las especialidades y su correspondencia laboral. Hemos trasladado a la consejera la necesidad de que se creen las plazas de las especialidades como salud mental. La consejera también va a hacer una apuesta importante por la salud mental, que es un tema estigmatizado y que yo creo que está abierto y pendiente de resolver. Ha pasado un año desde el cambio de gobierno autonómico y para CECOBA esta reunión debía haberse producido antes. Pero confían en que a partir de ahora la administración tenga más en cuenta la profesión. La reunión de ayer puede ser un inicio a ese cambio esperado y seguimos solicitando un referente en la consellería. Espero que con estos cambios que parece ser que se avecinan, que también se tengan la suficiente cordura como para poner una enfermera con la que podamos debatir las necesidades sanitarias que tiene la población y sobre todo la falta de ratios del personal de enfermería. Reivindicaciones y esperanzas para que el colectivo de enfermería ocupe el lugar que le corresponde en la sanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!